Hola, ya no me voy a peinar cuando empiezo un live, es una locura, empiezo y me empiezo a peinar. Estoy en vestuario, estoy en medio de una filmación, estoy bien contenta, mi personaje está lo máximo, se llama Erika. Es una loca, y entre las muchas cosas que hace esta loca maravillosa, soña de un hotel. Y estamos grabando aquí en Xcaret, entonces imagínense la maravilla, estoy súper contenta. Pero bueno, esto es su pijama. Hola, ¿desde dónde se conectan? Cuéntenme, cuéntenme. Les mando besos a todos, a todas. Estoy bien contenta de este live, porque fíjense que en un ratito voy a estrenar, Hola Juan Carlos, ya está acá, un podcast. Sé que este podcast lo dedicamos a Abre los Ojos, a platicar de este comienzo, que soy a las 7 de la noche, y me voy a sentir profundamente agradecida con ellos. Qué delicia, Xcaret, está grabando en Xcaret, está guau. ¡Hola Juan Carlos! ¡Feliz! Bien contenta. Estoy siendo dueña de Xcaret en esta filmación, soy la señora del hotel. Es lo que, por ahí en redes sociales estamos en Xcaret, qué padre. Es una de tu película, ¿no? Estoy filmando la película y está espectacular, está bien bonita. Es una película romántica. Sofía Aragón es la protagonista. Yo me convierto, digamos, en una especie de hermana, mamá, mejor amiga. Tiene su propia historia también de un tema, Erika, que ya verán. Está Rodrigo Guijardo, que es un súper actor y un súper guapo. Entonces, bueno, ya te estamos divirtiéndonos mucho. Somos un trio ahí muy divertido. Y este... Es una comedia romántica. Es una comedia romántica. Un trio sin que piensen mal, ¿eh? Pero está padrísimo. Estoy muy contenta. Y bueno, gracias José Luis, gracias a todos los que se están conectando. La habitación está hermosa, el hotel está hermoso. Mira nada más qué belleza es Xcaret. Este es mi tapete de yoga. Hijo, a ver si puedo abrir, porque mi tapete de yoguita. Y vean nada más, ahí está el mar, la alberca. Y este como río y azul. El sol se está metiendo. Ya ven que me gusta verlo salir por aquí, además, también me gusta verlo entrar. No sé si anda por ahí el tigre. ¿Anda el tigre? Tigre ya está ahí. Oye, pues hoy estreno a las 7 de la noche mi podcast. Abre los ojos. Estoy re emocionada. Ya serán parte también en su momento. Hola, Alberto. Hola. ¿Cómo estás? Ando aquí en este. Parece que estoy en pijama. Bueno, sí es una pijama, pero es muy personal. Ah, muy bien. Sí, ya te vimos ahí en la hermosa que viene hermana, ¿no? La semana que viene. El año que viene, como a partir de mayo, junio. Hola, desde la cachica chip, porra Manuel. Más, menos. O sea, como hacia mediados del siguiente año. Se estrena la película. Mediados finales. No sé, o sea, como a partir de mayo por ahí se puede estrenar. Y luego empiezo a filmar Masterchef otra vez en febrero. Entonces viene un 2024 increíble. Ya es el normal. Ya verán. Ya verán. Adelántanos algo, adelántanos algo. Ya les conté. Lo que les quiero adelantar, pero quiero empezar con una pregunta. Es que hoy a las 7 de la noche ya pueden ver mi podcast. Hoy se estrena primer episodio. Se llama Abre los ojos. Y quiero preguntarles para ustedes, Alberto, Juan Carlos, ¿qué significa abrir los ojos? Tiene un montón de significados, ¿no? ¿Qué pensarías primero, Juan Carlos? ¿Tú qué dirías? Y para empezar contigo dirías, Abre los ojos. ¿Qué es esto? Es que, ¿en qué sentido? Yo creo que es afrontar la realidad. Porque muchas veces vemos, pero no observamos. O sea, tú puedes ver pasar muchas cosas, pero no observas realmente lo importante de las cosas. Tanto para bien o para mal. Hay cosas que te están haciendo daño y no los ves. O sea, realmente, bueno, más bien los ves, pero no los observas. O sea, no los analizas. Simplemente los de la vida. Y hay muchas cosas maravillosas en la vida que te pueden estar pasando y tampoco las observas. O sea, posiblemente eres mucho más feliz y mucho más agraciado y agradecido que muchos otros. Y tal vez tú te sientes mal, te sientes menos, te sientes triste, te sientes decepcionado de tu vida, de tu físico, de tu estatus, de lo que tú quieras. Y no ves lo realmente agraciado que eres. Porque no lo observas. Yo creo que eso es abrir los ojos. Yo creo que para ser feliz el primer paso es ese. O sea, observar lo que tienes. Sea mucho, sea poco. O sea, realmente, lo hemos dicho muchas veces, que el éxito no se mide con dinero. Realmente se mide con lo que tú eres por dentro. Y qué tan tranquilo o feliz eres. Así es. Aunque tengas muchas cosas materiales o trabajo o cosas así. Que tal vez seas una persona muy exitosa para la vista de los demás. Probablemente dentro de ti puedas tener algún tema que te está taladrando y que tal vez no te deja tranquilo. Entonces hay que observar ahí qué es lo que está pasando. No solamente dejar ver la vida. Me encanta. Por ahí va el podcast. 100% por ahí va. Y sobre todo este primer episodio que justo se llama que se abre los ojos. Alberto, ¿tú qué crees? ¿Por dónde crees que va? Pues algo muy similar, ¿no? Yo también opino que es ver nuestro entorno 100% en la realidad. O sea, tanto lo positivo, lo negativo, lo bueno que hacemos o que incluso tenemos. También todo ese campo en donde debemos de trabajar, ¿no? Donde debemos desarrollarnos un poco más o analizarlo un poco más. Entonces como, yo creo que es como un examen, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Pues todo esto está bien, pero también creo que todo esto debe de mejorar. O estoy feliz aquí. O igual, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya no me siento cómodo acá. Entonces como que ir analizando prácticamente pues todo nuestro entorno, pero de una manera muy como realista, ¿no? Porque a veces nosotros también nos engañamos un poquito. Entonces, por eso es abrir los ojos, ¿no? Exacto. Es que es una frase, ¿no? Cuando pasa algo te dicen, abre los ojos. O sea, como que fíjate. O sea, observa. O sea, no te vas a estrellar. Normalmente creo que se utiliza cuando hacemos algo mal, ¿no? O estamos haciendo algo mal. Que te dicen, oye, abre los ojos. ¿Qué no ves? Pero fíjense que sí. Me costó un montón de trabajo llegar al título. Estaba entre, además esto casa con una conferencia que ya empiezo a dar en 2024. De hecho, empecé en Morelia, que se llama Abre los ojos. Casa con una serie de conferencias, con un libro y este podcast. Y independientemente de lo que estamos haciendo nosotros y de lo que me toca hacer muchas veces, no desde el lugar de soy perfecta, sino desde el lugar de soy perfectamente feliz. Que ese sí es un lugar que habito y habito muy bien. Imperfectamente perfecto, ¿no? Sí. Imperfectamente perfecta en lo que hay feliz. No. Perfectamente imperfecta en lo que hay feliz. Porque somos seres imperfectos, perfectibles, pero la gracia está en que nunca vamos a ser perfectos. Y eso es medio. Porque independientemente de ser perfectibles, nunca vamos a alcanzar la perfección. Tenemos errores. Nos caemos, nos equivocamos, contestamos mal, no acertamos. A veces algo no viene con una mala intención, pero independientemente de la intención con la que viene, genera una bomba atómica. A mí me pasó hace 15 días de platicar con Juan Carlos, tú andabas de boda. Pero tuve un desastre en Twitter y de repente, pum, cierro Twitter. Y viene una bendición con eso porque dije, no monetizo en Twitter, solo pierdo el tiempo. Es una red social llena de odio. Hay mucho, mucho política, pero sin sentido porque ni siquiera que es que realmente haces un cambio y aportas. Entonces, como que tomé esta decisión radical que ha significado un cambio súper positivo en mi vida. Y además, sin ser un tema romántico, conocí a una persona que se ha vuelto súper importante ahorita en mi vida, en estas semanas. Y además, llegó así, pum, de este tema. Entonces, es increíble. Y le decía, guau, que te conocí por esto. ¿No? Independientemente de si tomar acciones legales pertinentes, porque es importante, sobre todo porque mi carrera es pública y no puedo no tomar esas acciones legales que estén en curso. Ya con solo el hecho de haber cerrado Twitter conocido a alguien tan especial, tan, tan padre, que me aporta todos los días algo positivo, ya fue algo maravilloso. ¡Gané muchísimo! Y entonces, ¿cómo en la vida siento que, no obstante, que las cosas no salgan, y lo voy a entrecomillar bien, traen un efecto positivo cuando desde tu corazón salen de manera buena? Yo no voy a decir que es, es que sí fue buena la intención, porque sí, porque yo creo en mi país, sí creo que podemos mejorar, no me quiero clavar en eso, pero, pero ajá, o sea, a lo mejor la intención era mix, ¿no? O sea, como sí, acusar, entonces se me vino encima, pero al mismo tiempo era positivo y por eso hubo también un tema positivo. A veces, a eso quiero ir, que no somos perfectos, somos perfectibles, y de todas maneras, y aun cuando aprendemos cosas, nos vamos a volver a equivocar en el camino. El tema, y por eso quiero mencionarlo, que abrir los ojos es poder reconocer las bendiciones en ese camino, no obstante lo que suceda, porque siempre, siempre puedes obtener una bendición. Lo peor que puede pasar en una situación es que te mueras o que alguien que ama se muera, creo yo, ¿cierto? O sea, es como lo peor de lo peor pensar, porque a como conocemos la vida, sí significa un final. Todo lo demás es todo lo demás, iba en medio y es un ir y venir, ahorita me mandé un mail con mi ex, y fue súper duro, y entonces yo dije, ¿qué necesidad? Es que no estamos listos para tener ningún tipo de conversación, porque de todas maneras va a terminar muy bonito, entonces dije, ok, pero ahí está ese, abre los ojos, está esa información, y cómo regresas con amor, o sea, cómo independientemente de cómo te muevas, porque no todos somos bonitos todo el tiempo, no todos somos amor todo el tiempo, a mí me pasa mucho en las redes sociales, y por eso de una vez, otra vez, este podcast de Abre los ojos. Este podcast, y el que van a ver hoy específicamente, yo aclaro que fue, porque yo tenía un gran síndrome del impostor por hacer un podcast, ya mío, de Claudia Lizaldi, era, no, yo qué más tengo que decir, hay tanto que se está diciendo afuera, todo está dicho, qué más puedo aportar, y vino un momento de tanto dolor en el fin de mi última relación en septiembre, fue tan piscisísimo el dolor, que fue inevitable para mí ponerlo en una especie de documento, que vuelvo a entrecomender, porque no es un documento, es un podcast, pero es una especie de documento, en el que dije, yo necesito compartir esto, porque finalmente no soy la única que lo está viviendo, ni la única que lo va a vivir, lo he vivido muchas veces, soy experta en esto, soy buenísima para el desapego, soy buenísima para transformar las situaciones en algo positivo, soy buenísima para ser feliz a reserva de lo que pasa afuera, porque me pasan chingaderas todo el tiempo, como a todos. Y tengo esta enorme ya resiliencia practicada, trabajar, ese músculo resiliente, que me rebota en ser feliz siempre, no obstante qué, de modo que está padrísimo abrir los ojos, y lo quiero compartir, por eso a partir de hoy, martes 14 de noviembre a las 7 de la noche, empieza a abrir los ojos, y luego el jueves hay otro abrir los ojos, me parece que va a ser porque me despierto a las 4.44 de la mañana, y así sucesivamente, martes y jueves, y espero que en algún martes y jueves me acompañen los dos, o uno y uno, o frecuentemente, lo iremos construyendo, porque siento esta empatía, y por eso todos nuestros martes de cafecito con ustedes, de compartir la belleza de la vida. La vida es hermosa, bella, y somos completamente capaces de ser profundamente felices, no porque todo está bien, no es por lo que nos pasa, sino por cómo contamos lo que nos pasa, y de eso va a estar este podcast. Por eso los quiero invitar a la 7 a que lo vean hoy. Qué padre, qué padre, mucho éxito, de verdad. Estoy bien, emocionada. Me gustaría un poquito tu comentario, pues es muy importante la parte de abrir los ojos, es como cuando limpias tu casa o limpias algo, ¿no? Para poder limpiar y poder ser mejor y que se vea bonito, necesitas depurar, necesitas observar, necesitas ver, realmente abrir los ojos, lo que está mal, lo que está sucio, limpiarlo, pero no es que no lo veas, o sea, lo tienes que ver realmente para poderlo quitar. Y después de ese proceso, tal vez cansado, tal vez incómodo, tal vez maloliente, lo que tú quieras, ¿no? Ese proceso de limpieza te va a quedar un lugar muy agradable, independientemente de lo que sea. O sea, realmente vas a tener un lugar mejor, te vas a sentir más cómodo, te vas a sentir satisfecho. Después de que hiciste toda esa depuración, vas a ver una diferencia realmente en lo que sea que estés cambiando. O sea, ya sea tu persona, ya sea tu casa, ya sea lo que sea. O sea, y a las personas es igual, yo creo que también hay que curar esas cosas malas que tenemos, sacarlas, ¿qué es lo que no me está aportando? Que nada, me está ensuciando la mente, me está ensuciando mis pensamientos, me está poniendo triste, tal vez todos los días. ¿Qué me está pasando? Independientemente que seas culpable o no, independientemente que otra persona tenga la culpa o no, pero que te está afectando a ti. Independientemente que otra persona te quiera dañar o no, ¿qué es lo que estás aceptando? ¿Qué es lo que estás dejando entrar a tu casa, a tu vida, a tu mente? Limpiarlo. Y entonces vas a sentirte más cómodo y tal vez van a seguir queriéndote ensuciar y es normal, pero tú ya vas a estar entrenador, pues ya sabes, limpiarlo, entonces ya vas a decir, ah, ok, otra vez tengo una bolsita de basura, la agarro y la tiro, ¿no? Exactamente. Es que es así. La escoba y la reciclaje y ya la tiro. Siempre es así. Y luego también entender que vamos a ser el villano en la vida de alguien siempre y eso es necesario. Eso lo pensaba yo con este correo electrónico hace rato. Y yo te dije, bueno, si necesito ser la mala del cuento porque así es como mejor se acomoda todo. No, o sea, creo que finalmente la gente sabe quién fuiste en su vida y termina por caer ese. O sea, la verdad pesa tanto que no hay manera de que no emerja. O sea, es tan fuerte. Veo una imagen por ahí que decía, necesito nuevos enemigos porque los que tengo ya no me están haciendo crecer, ¿no? Los enemigos que tengo el día de hoy ya no me sirven, ya no me hacen crecer, necesito otros. O es que claro, o sea, no importa qué pase. Fíjense, ahorita el 26 tengo un viaje que me tiene miedo, pero bueno, no, no les voy a contar porque tengo un viaje, mejor el 26 se los enseño porque es con una persona que lleve el país entero. Entonces va a estar interesante porque a ver qué tal la plática. Aparte es en muy corto, entonces sí está interesante, pero bueno, el 26 se los enseño por video. Porque a veces nos volvemos el malo en la película para que otros crezcan. No estoy hablando de los gobernantes que definitivamente sí o sí tienen un gran compromiso de hacer las cosas lo mejor posible, a pesar de que son seres humanos y nosotros como ciudadanía hay que abrir los ojos y hacer lo que nos toca. Pero al final del día, bueno, sí hay quien tiene más margen de error y quien tiene menos. Y de hecho, además va con la edad y el nivel de responsabilidad. Hay más margen de error en los niños, en los adolescentes y en ciertos puestos. No es lo mismo equivocarme a dónde va la basura, que si es un tema, equivocarme, ¿no? O sea, si estoy recogiendo la basura, equivocarme en cómo llevo un país, qué decisiones tomo para tal o cual cosa. Bueno, o sea, júntate con 10 amigos y trata de darle gusto a los 10 amigos. Imposible. Júntate con 50 y trata de darle gusto a las 50 personas. Ahora ves 130 millones de personas o más. ¿Cómo lo haces? O sea, siempre vas a tener algún detractor, siempre vas a tener una persona que se aline con tu pensamiento. Es muy difícil darle gusto a todos. No, no, no. Lo importante yo creo que tú realmente tienes la conciencia de hacer las cosas bien, ¿no? Y lo que tú creas conveniente, que sea algo que te ayuda para todos. Creo que el resultado está correlacionado, eso dicen los cabalistas, está 100% correlacionado a la intención que llevas detrás. Y tu intención no es mala. El resultado, aunque en su momento no parezca el que tú quieres, porque no todo es así como uno quiere, ¿verdad? Aunque en su momento no parezca el resultado que tú quieres, el resultado definitivamente va a terminar siendo positivo porque tu intención fue buena. Por eso lo que más tenemos que cuidar, según yo, es lo que está aquí adentro de las intenciones, no lo que piensan los demás de nosotros. Porque luego ese es ego. Yo quería ponerme a aclarar este tema de la Guardia Nacional y dije, tú, 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 espérate, porque eso es ego. Querer hacer que la gente piense bien de ti es ego. Ya el que pensó mal, pensó mal, que va a pensar bien, va a pensar bien. El que después se va a aclarar, se va a aclarar. Todo lleva un momento y un proceso. Y si uno quiere en su momento salir a decir que piensen bien de mí, es ego. Y hay que pararlo porque es una lección. Y es una lección tener paz con que los demás piensen mal de ti. Y es muy, muy, muy constructiva. Te libera de una manera tan poderosa que no te puedes perder esa lección. Es una gran bendición. Es que realmente el resultado nunca es el objetivo. Realmente es el camino o el proceso. Además. El verdadero objetivo es el proceso o el camino. La intención, obviamente, de ese camino, desde donde lo estás haciendo, es muy importante porque depende de eso es cómo te van a salir las cosas. Entonces, en ocasiones, aunque tengas una buena intención, va a haber ciertas cosas en el camino que te van a tropezar y cosas así. Pero si no, pero el resultado al final te va a terminar gustando. Y tú, yo, Alberto, lo sabemos. Aunque los resultados inmediatamente abriendo los ojos, porque nosotros vivimos a ojo abierto. Esa es la verdad. Por eso coincidimos tanto y nos queremos tanto. Vivimos a ojos abiertos. Y no siempre es cómodo. Muchas veces es doloroso. Y cuando tú le quieres abrir el ojo al otro a fuerza, yo puedo poner el contenido allá afuera. Pero no voy a ir de casa en casa con quien prenda YouTube o ir del podcast a abrirle los ojos. Porque es una falta de respeto. Me decía un día Marco Antonio Regil, es una frase que aprendió en una escuela en California de conciencia. Y me encanta y la practico. Trato de practicarla lo más que puedo. Que es, cada ser humano merece la dignidad de su propio proceso. La voy a decir otra vez. Cada ser humano merece la dignidad de su propio proceso. Necesitas aprender a quitarte cuando el otro está en su proceso. Y a poner amor en ese quitarte por más doloroso que sea quitarte. Es que a veces lo quieres cambiar. O sea, a veces quieres quitar a esa persona del proceso que tiene que vivir. Y lejos de ayudarle está haciendo un mal. Muchas veces necesitamos vivir ese proceso para que nosotros mismos podamos cambiar las cosas. A veces por querer proteger a una persona. Pues sí, para poder aprender. Y a veces por querer proteger a las personas que más quieres. Tratas de evitarles ese proceso doloroso en donde vas a crecer. Donde te vas a reinventar. Donde vas a evolucionar. Sí. Y no dejar de decir las cosas como suenan. Y me dicen, bueno Claudia, pues es que a lo mejor, yo soy mis socios acá me conocen. Yo a veces soy súper osca cuando digo las cosas. Porque a veces no tengo tiempo. Luego soy muy bossy cuando hablo. Soy muy fuerte en mi tono de voz muchísimas veces. Y eso pues, y luego fresa y luego así como que suena raro. Y con cara de hush pop. Y yo lo entiendo. Ya llevo una edad en la que ya me rendía eso y lo entiendo. No pasa nada. Pero yo no me evito ser la que soy ni decir lo que pienso. Porque viene desde un gran amor. Y así sea que después termine cerrando mi Twitter o así sea lo que sea. Me siento muy orgullosa de la manera en la que me muevo en el mundo porque me conozco. Y porque al paso de los años me he dado cuenta que los resultados cuando vienen desde esa energía siempre terminan siendo positivos. Aunque en el camino parezca, aunque eso signifique terminar relaciones o perder a un novio. Porque no pierdes nada. Si perdiste algo o a alguien por ser tu verdad, no perdiste nada. Ganaste. Claro. Ganaste. Si tú estabas fidedignamente diciendo algo con tu verdad, con el corazón y te perdiste, te lo prometo que no perdiste. Por eso no perdiste. Por eso a veces me encanta la frase que dice que a veces perdiendo ganamos, ¿no? Creemos que perdemos pero resulta que no. Ganamos. Así es. ¿Con qué quieren empezar a cerrar? Bueno, pues a mí me encanta realmente todo lo que estás haciendo, te deseo el mayor de los éxitos. Me encanta porque sé que te da mucha felicidad, ¿no? Entonces, este, es tu mundo prácticamente el dar, el aportar, el fluir desde tus sentimientos, entregando toda tu energía. Y qué padre porque da o tienes esos resultados positivos, esos resultados que esperas, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, yo soy uno de esos beneficiados, ¿no? Cada comentario y cada frase, cada consejo, pues de alguna manera cuando lo tomas positivo y lo aplicas, pues no cabe duda que los beneficiados somos nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué más te puedo decir? De verdad, el mayor de los éxitos, muchas felicidades. Y también me encanta, me encanta el tema que escogiste. Porque como que lo resume todo, ¿no? Ahí es como que, oye, ponte las pilas, abre los ojos, despierta. Ama, vive. Claro, ¿no? Así como que, sí, porque, digo, si lo aplicas en la literal, o sea, si es así como que ya, ¿no? No, despierta, abre los ojos. Exacto. Deja de estar dormido. Entonces, todo eso significa que es para que crezcas, para que seas una mejor persona, ¿no? Entonces, yo con eso cierro, pues, deseándote lo mejor, claro, como siempre. Gracias. Y por ti, gracias. Te quiero, Alberto, gracias. Igualmente. Pues, bueno, pues, a mí me gustaría ir cerrando con el tema que propusiste, que se me hace genial, el de abrir los ojos. Pero yo creo que si vamos a abrir los ojos, que lo abramos para observarnos nosotros. Porque tal vez puedes abrir los ojos para observar al otro, observar a los demás. Y yo creo que el verdadero valor es verte a ti mismo, ver cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, qué es lo que tienes que mejorar, qué es lo que tienes que evitar, qué es lo que puedes potencializar. Yo creo que abrir los ojos a verte a ti mismo es lo mejor que podemos hacer, porque si no, tal vez podemos salir en la crítica, ¿no? Cuando ya observas más a otra persona que a ti mismo, yo creo que ya tenemos un tema por ahí que podemos trabajar, ¿no? Ya sea con un psicólogo o nosotros mismos o psiquiatra, lo que sea. Pero pues yo creo que es lo importante, verte a ti mismo. Y también, si lo vas a abrir para ver otra cosa que no sea a ti mismo, porque puede crear un egocentrismo, que veas lo agraciado que eres en el mundo en donde vives. Realmente hay pasajes maravillosos, hay lugares preciosos, las personas que te rodean pueden ser de gran ayuda para ti. Que veas lo que tienes por mucho o por poco que tengas, aprécialo. Porque también hay otra cosa, ¿no? Que el que no es feliz con lo que tiene nunca va a ser feliz con lo que quiere. Si no eres feliz con lo que tienes, independientemente de lo que sea, nunca vas a ser feliz con lo que tal vez estás anhelando. Yo creo que ese es el primer paso. Y si vas a abrir los ojos para ver algo más allá de ti, que sea eso, que sea lo afortunado que eres en esta vida, independientemente de la situación. Si te das cuenta, siempre hay una persona un poquito más desagraciado que tú. Y para ubicarnos, siempre hay uno más agraciado que nosotros. Sí, siempre uno más arriba y uno más abajo. Sí, claro. Varios y varios. Y que es arriba y que es abajo, además. Así es. Pero para lo que sea tu termómetro, o sea, lo que tú estés midiendo. Si tal vez tú estás midiendo un coche, bueno, siempre va a haber uno un poquito más feíto, uno un poquito más bonito, ¿no? Si estás midiendo tu persona, siempre va a haber uno un poquito más feíto, uno un poco más bonito. O sea, lo que sea que midas, mides dinero, también va a haber una persona que tenga menos, una persona que tenga más. O sea, realmente si tú no estás conforme con lo que tienes y tú no estás contento con lo que tienes al día de hoy, no vas a poder crecer. Así es. Entonces, por muy poco que tengas o por mucho que tengas, siempre debes de estar contento con lo que tienes, ser feliz. Yo creo que es parte de abrir los ojos, tanto también verte a ti y no criticar a los demás, tratar de cambiarte a ti y no andar queriendo cambiar a los demás. Porque luego nos convertimos en ese coche incómodo, ¿no? De la calle, que, ah, es que mira, tienes que hacer esto. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo contigo, no? Totalmente. Dicen, decimos ahí en Casa Consciente, tenemos un letrero en el estante que dice, la conciencia observa y el pensamiento juzga. La conciencia observa y el pensamiento juzga. Y pues para terminar, Clau, pues el mejor de los éxitos, yo sé que este es un gran sueño para ti, te está yendo maravillosamente, por ahí unos cortos de que estaban haciendo los videos. De verdad, tengo corazón, te mando un fuerte abrazo, que ojalá hoy reviente YouTube y que sigas creciendo día con día. Estoy feliz, le ver bien, le ver bien, ahora es compartirlo en todos lados. Y tener paciencia, o sea, también esta parte de decir, los views que tenga no son tan importantes como el hecho de que esto es un sueño hecho realidad y así sea un alma que toque, para mí es más que suficiente. La competencia es enorme y sí me va a gustar que llegue a la mayor cantidad de personas, pero no por el ego de que lo vio tantísima gente, sino por el corazón enorme que me ha... El efecto. El efecto que todos tenemos, el corazón enorme que tenemos todos y que nos podemos tocar unos a otros, exacto. Eso es lo que me emociona de estar estrenando este espacio hoy y poderlo compartir con ustedes, pues me parece súper bonito y me emociona más. Los quiero muchísimo. Gracias a toda la gente que se conectó y que por aquí estamos conectados todos para seguir creciendo y construyendo. Abre los ojos. Recuerda que el amor es dar y realmente lo que me gusta mucho de los podcasts es eso, que tú estás dando realmente de ti, y que estás dando lo mejor de ti, sin esperar nada a cambio, ¿no? Así es. Si te veo una persona o así no te vea nadie en algún momento, te veo otra persona, te vean mil millones, lo que sea, pero tú estás dando a esas personas. Así es. Yo creo que es con amor y todo lo que estás con amor resulta bien. Totalmente, esa es la idea, esa es la idea. Y yo se los pongo un ratito por acá. Voy a compartir obviamente esto en mi feed para que lo compartan y el podcast se los comparto un ratito para que lo puedan ver. Son cortos, entre 10 y 20 minutos todos, porque mi propósito es que sea así como, uff, un dulcecito que pega a una papacho al alma y seguir el día, la tarde o la noche. Oye, ¿los vas a tener todos o va a ser uno cada determinado tiempo? Sí, los martes y los jueves es capítulo de estreno a las 7 de la noche. Hay martes y jueves. Ah, excelente. Dos por semana. ¿Tú bien? Puede estar bueno. Qué padre. Está chingón. Perfecto. Los quiero mucho. Sí, al rato ven el primero. El primero es ese, abre los ojos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Los quiero. Bonita tarde. Muchas gracias a todos. Bye. Gracias. Gracias.